Él es mi pan, has quebrado todas mis cadenas. Él es mi pan, Él es mi pan, has quebrado todas mis cadenas. Él es mi pan, Hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí. Él es mi pan, Él es mi pan. Andaba yo sin Dios y sin esperanza. No había quien por mí solamente me dio. Andaba yo sin Dios y sin esperanza. No había quien por mí solamente me dio. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos. Salmo del Señor. Salmo del Señor. Salmo del Señor. Salmo del Señor. O ya.